Suficiente gana regamos el árbol de noche y mañana Si al final de todo yo no pierdo nada Son letras dedicadas a este mundo que te espanta Damos cara en esta guerra eterna Aunque estemos unidos en la batalla seguimos en esta mierda Fiesta tras fiesta cae en bolsas de oro en nuestras manos Música inhalamos y convidamos a estar los más extraños F.O.V.C. controlando el punto hermano Si te gusta el rap acércate a nosotros y otros ratos Vatos generando plata en plato Rápido y furioso, copo por ojo, giles, veleidosos Todo lo controla el todo poderoso Todo tiene precio, nada da lo mismo si algo creció La herida nunca tiene que sacar si es ese aprecio Controla todo el latido, no pierdo la calma Aplico siempre un truco que para algunos es un obsequio No he visto un rumbo definido Ningún chacón centímetros que mida mis sentidos De esto yo me abrigo y a escucharte no te obligo Solo aprende a conocer a quien realmente es tu enemigo Llamado amigo, cuando las sirvas por dentro las que en tu ombligo Seguridad entrega saber lo que está contigo Saber diferenciar los ratos de todo lo antiguo Los procesos que te cambian y otros que van al olvido Deambulando por la calle loco me crié Domino los caminos que tú nunca domarías Deambulando por la calle loco me crié Domino los caminos que tú nunca domarías ¡Aplico! 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 Gracias.